Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con la temática del capítulo tercero, que abarca lo que es el generador de vapor como tema central. Los generadores de vapor se conocen también ampliamente con el nombre de calderas. Existen generadores de vapor de diferentes tipos y capacidades. Al hablar de una caldera en forma general, podemos hacer la referencia de que una caldera es un calentador de agua donde se puede lograr uno de dos propósitos. Simplemente calentar el agua para obtener algún resultado específico. Lavado de productos, lavado o uso cotidiano, lavado de ropa, cosas... Por ejemplo, en un hospital, para la higiene general de un hospital, puede usarse ahí la caldera, como un calentador de agua simplemente. Pero a fines industriales, la caldera, además de eso, se requiere que existan diseños de calderas que, además de calentar el agua, la conviertan en vapor para propósitos específicos. Entonces, el tema central de que toca hablar aquí es el de las calderas aplicadas para la industria, donde tenemos básicamente dos vertientes. Tenemos las calderas llamadas acuatubulares y las calderas llamadas pirotubulares. Esos son los dos diseños, los dos diseños de las calderas. Esos dos diseños de las calderas dan por resultado o son diseñadas para propósitos específicos. Una caldera de tipo acuatubular tiene su propósito específico, que es la generación o producción de energía eléctrica. Entonces, esa es la aplicación de la caldera acuatubular. Es una caldera que es de grandes o muy grandes dimensiones. Podemos decir que es lo más compacto, del tamaño de un edificio, hablando a nivel industrial. Un edificio de algunos cuatro pisos, cinco pisos. El propósito de esa caldera es empujar con su presión de vapor los álabes de las generadores de vapor, las turbinas de los generadores de vapor. Esas turbinas empujan o reciben el empuje de la presión alta que genera la caldera y una característica principal de estas calderas es que producen vapor en grandes cantidades y a alta velocidad. Entonces, producen mucho vapor en poco tiempo. Gran cantidad de capacidad de producción de vapor. Esa es la característica fundamental. Esa caldera, su factor básico o principal es que la presión de trabajo en estas calderas es muy, muy alta. Hablamos de 200 veces la presión atmosférica. 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es su característica. Y la segunda es que es demasiado vapor el que produce una cantidad muy, muy alta de vapor. Porque precisamente los generadores de vapor, lo que son las, el empuje de un generador eléctrico, debe ser continuo. Y al hablar de producción de electricidad para el uso de la industria y el uso residencial, pues se necesitan grandes cantidades de electricidad. Entonces, los generadores diseñados para este propósito son de grandes dimensiones. Por lo tanto, se requieren turbinas de vapor de grandes dimensiones que sean capaces de empujar esos generadores. En la otra, la otra vertiente de las calderas son las calderas piro tubulares o calderas de tubos de fuego o tubos de humo. Es un diseño diferente. Es una caldera más compacta, entre comillas. Es más pequeña que la cotubular, pero también de, pues, un volumen bastante grande. Bien, ¿dónde se utiliza este tipo de calderas? Bueno, esta es la que tiene mayor campo de trabajo. Se utiliza en la industria del papel, en la industria de los alimentos, la fabricación de fibras textiles, medicinas, aislantes térmicos, etc. Es una diversidad de la aplicación del calor que generan estas calderas. Su capacidad básica o su diseño básico le permite almacenar vapor, cosa que no se puede con la caldera cuotubular. La caldera piro tubular puede acumular vapor en un tanque, ya que su presión de trabajo anda alrededor de las 20 veces la presión atmosférica. 20 kilogramos por centímetro cuadrado, 21 hasta 23 kilogramos por centímetro cuadrado de presión de vapor en estas calderas. Entonces, la capacidad de la presión, entonces, como la presión no es tan alta como en las calderas acotubulares, esto implica que el vapor se puede almacenar sin un riesgo alto. En cambio, en las acotubulares la presión es demasiado elevada y se tiene que usar el vapor tal y como se va generando. O sea, no hay mucho margen de poderlo acumular. Entonces, se acumula parcialmente, pero para poderlo utilizar casi de inmediato. Esas son las dos diseños, la caldera acotubular o tubos de agua y la caldera piro tubular o tubos de fuego. ¿Cómo podríamos establecer una forma física abreviada de estos dos tipos de calderas? Pues las podremos comparar con algo cotidiano de calderas que vemos en nuestras casas, calderas de uso doméstico, las calderas que usamos para calentar el agua en nuestros domicilios, que regularmente los conocemos con el nombre en inglés de boiler. Entonces, los boilers tienen dos diseños. El diseño tradicional, que es una tina, donde en el centro lleva un tubo por donde salen los gases de la combustión, del gas que se está quemando en la parte de abajo, en el quemador que está en la parte de abajo. Y entonces, cuando van saliendo los gases calientes de la combustión por el centro, van transmitiéndole el calor a las paredes del tubo y por lo tanto al tanque que está rodeando la tina. Es el boiler tradicional que conocemos como calentador de agua en nuestras casas. A eso se parece la caldera piro tubular o así está diseñada la caldera piro tubular. Nada más que a nivel industrial no es un solo tubo como el que vemos en nuestro boiler, sino que es una gran cantidad de tubos que recorren la caldera, inclusive que la recorren en forma de vaivén. O sea, van hacia un extremo de la caldera, chocan en una tapa y luego se regresan hacia el lado contrario para cederle el total o la mayor cantidad de calor posible al agua que está en el tanque o en la tina. Entonces, y esto es porque son de muy grandes dimensiones y por lo tanto que se quema mucha mayor cantidad de combustible. Si pensamos en la caldera cuotubular, comparándolo con algo cotidiano que podemos ver en nuestras casas, es el nuevo boiler que hemos conocido recientemente llamado boiler de paso. A eso se parece la caldera cuotubular o ese es el diseño de ese tipo de calderas, en donde ves la entrada del tubo de agua por un extremo y luego avanza con un tubo en forma de serpentín y afuera está el quemador que calienta el tubo de serpentín. Entonces, ahí el diseño cambia donde ahora los gases de la combustión están afuera del tubo. El tubo va como serpentín, entra y es calentado y luego sale por el otro extremo y el agua caliente. No hay, digamos, un depósito que mantenga el agua en el interior. No se retiene. En cambio, en la anterior caldera, en la pirotubular, en el boiler tradicional, ahí sí hay una tina donde almacenas el agua. Es el efecto parecido, ¿verdad? Acá en la pirotubular almacenas el vapor. En la acuatubular no almacenas el vapor, se va tal y cual lo generas y acá también en el boiler de paso, tal y cual se está calentando el agua, directamente se utiliza sin almacenarlo. Entonces, a eso se parecen estos dos equipos, hablando de algo cotidiano que podemos ver en nuestros domicilios. Claro, hablando de dimensiones, pues las calderas acuatubulares de tipo industrial y las pirotubulares de tipo industrial son mucho más grandes de esto que mencionamos, pero el diseño es el mismo. Ahí vemos en esta figura el tamaño físico de una turbina de vapor, una turbina a donde se va a aprovechar el vapor que está generando la caldera. Entonces, si echamos un vistazo a una de las zonas del diagrama, podemos la altura de un individuo que está ahí parado cerca del rotor de lo que es la turbina y vemos que si esa persona mide algunos metro y medio, por decir, sin exagerar, o reduciendo como se ve la imagen, pues ese rotor debe andar cerca de los tres metros de altura, la rueda más alta de la turbina, pero eso es hablando en pequeño, ¿verdad? Puede ser que la turbina ande ya cerca de los cuatro metros de diámetro, eso que vemos ahí. Y aparte, pues le falta la carcasa que va en la parte superior de la turbina. Todo eso va empaquetado en una carcasa. Entonces, el vapor entra por la zona media, por aquí por el centro. les decía que hay una carcasa, una tapa que está encima de todo lo que son los, las ruedas, los rotores que forman la turbina. Entonces, en el centro de la carcasa, ahí entra el vapor que está produciendo la caldera, la caldera acuatubular. Entonces, el vapor entra por el eje, por aquí por el medio y choca con las dos ruedas de en medio. Esas ruedas de en medio llevan lo que vemos aquí con más nitidez, estas aletas de acero inoxidable, llamadas álabes. Entonces, el vapor choca con los álabes y lo que hace es empujar la rueda para que empiece a girar. Empuja la rueda por la parte media y por la parte del centro y empuja las dos, las dos, los dos rotores que van hacia el centro. Pero el vapor, luego de que choca, hay que recordar que es un vapor a muy alta presión y en un gran volumen. Entonces, el vapor sale y choca violentamente con esa rueda y le da un empuje. Después de que choca, sale hacia arriba. Pero la carcasa que está en la parte superior, pues atrapa el vapor y lo empuja a que choque con la segunda rueda. Y lo mismo se repite para el lado contrario. Acá del lado opuesto, el vapor choca con la primera rueda pequeña o la más pequeña del eje del rotor. Choca y luego sale disparado hacia arriba, pero la carcasa lo hace que recupere, empuje hacia abajo y choque con la segunda rueda, con la tercera y así sucesivamente hacia los dos extremos de la turbina. Y eso pues va a hacer que ese vapor se siga aprovechando la mayor cantidad posible. Hay que recordar que es un es una gran cantidad de vapor, un gran volumen. O sea, quiere decir que está utilizando mucha agua para poder producir este empuje y el agua que se debe utilizar pues es un agua a la que ya se le dio un cierto tratamiento. Entonces, se tiene que aprovechar la mayor cantidad de la energía que se está produciendo en la turbina. Entonces, el vapor continúa su viaje y luego va hacia una tubería donde el vapor ya lleva menos presión. Entonces, ese vapor que lleva menos presión se lleva por tuberías hasta una torre de enfriamiento. Esa torre de enfriamiento empuja el... por la parte superior el vapor va cayendo, va cayendo por unos aspersores. y en esa torre de enfriamiento hay unos ventiladores en la parte más alta de la torre funcionando como extractor y entonces el vapor, la turbina lo que hace es jalar el aire para que vaya a contraflujo, vaya a contraflujo con el vapor que va hacia abajo y se logre condensar el vapor y vaya cayendo por las paredes de la torre para recuperar esa agua en una fosa que está en la parte inferior. Eso es lo que vemos cuando pasamos cerca de una planta general de electricidad. Son las nubes que vemos por ahí saliendo de unos pequeños o unos pequeños construcciones donde se ve esos ventiladores desde el exterior esas son las torres de enfriamiento para recuperar el agua porque esa agua ya no lleva dureza ya se le quitaron las sales minerales que provocan la incrustación de lo que conocemos como el sarro del agua que se forma una costra blanca una capa blanca que se pega al metal esa incrustación pues le hace daño a las calderas del tipo que sea con tubular o pirotubular se queda pegado en las paredes de acero de lo que está hecho la caldera ya que tiene partes metálicas con tubería que puede llevar agua puede llevar vapor pero están en contacto con el agua y al ser un agua si no se le un agua a la que no se le quita la dureza se genera el sarro y la dificultad para la transferencia del calor aquí el factor importante es que se tiene que quemar combustible para transmitir el calor de los gases de la combustión hacia el agua a través de paredes de tubos entonces si el agua está sin tratar se genera ese sarro o esa llamada incrustación para el concepto de la caldera es una incrustación que funciona al final de cuentas como un aislante térmico que le quita eficiencia a la caldera por eso es tan importante el agua que ya se usó en la caldera es tan importante recuperarla porque esa agua es un agua a la que ya se le invirtió dinero en eliminarle la dureza entonces eso es el uso digamos de la caldera de la caldera acuatubular se utiliza para producir electricidad empujando turbinas de vapor y luego esta turbina de vapor está conectada a la flecha del generador trifásico de corriente alterna que es más o menos de las mismas dimensiones de lo que es la la turbina más o menos del mismo tamaño entonces por eso se necesita muchísimo vapor y un impulsor como en este caso esta turbina que tenga la suficiente fuerza para empujar el rotor del generador y que se produzca la electricidad entonces cuando hablamos de las calderas acuatubulares una caldera acuatubular la vamos a observar en la producción de electricidad en empresas que tengan su propia planta generadora de electricidad o en las plantas generadoras de comisión federal de electricidad donde veremos este tipo de calderas acuatubulares también la veremos en aplicaciones por ejemplo de en aplicadores aplicaciones pequeñas portátilas en calderas para lavado de piezas hablando de simplemente calentar el agua el diseño de estas calderas son dos cilindros son dos cilindros o dos tanques uno en la parte inferior colocado y otro colocado en la parte superior que están interconectados por tuberías entre sí hay tuberías conectando una caldera con la otra o un tanque perdón un tanque con el otro entonces hay un tanque inferior y un tanque superior cuando el agua se calienta va provocando sedimentaciones ¿qué son esas sedimentaciones? pues son estos ales minerales que decíamos que van formando incrustación pero además el agua cuando se calienta va produciendo una alga o a veces le llamamos lama en color verde como cuando dejas una tina con agua en el sol si le dejas una tina con agua en el sol ahí durante unos cuatro o cinco días se va a empezar a producir una una suciedad en color verde una unas bacterias y organismos en forma de una lama verde entonces esa estructura orgánica se forma simplemente por el calor que incide con el agua y lo mismo pasa dentro de las calderas cuando se calienta el agua se puede generar esa situación si no se le da el tratamiento adecuado al agua entonces el tanque que está en la parte de abajo tiene una zona de purga para eliminar esos residuos que se podrían ir formando con el calentamiento del agua a ese tanque que está en la parte inferior se le llama domo de lodos aunque tiene agua ahí se le llama domo de lodos porque ahí salen esas pequeñas o ese volumen de impurezas que pueda tener el agua y arriba está el tanque donde se está acumulando el vapor en forma parcial el vapor que se va produciendo en las tuberías ahí se va acumulando cuando mientras va agarrando digamos la presión adecuada de trabajo y luego sale por la parte superior a donde se va a utilizar como decíamos ahorita en la turbina o en la turbina de vapor entonces ese es el diseño la estructura de esa de esa caldera aquí lo vemos nuevamente representado el domo o el tanque inferior llamado domo de lodos el superior llamado domo de vapor interconectados por tuberías y que hay en el exterior de las tuberías pues está ahí está el quemador ahí está la zona donde se produce la quema del combustible para cederle calor a los tubos donde está contenida el agua y luego de que el calor ya se dio hacia el agua la mayor cantidad de calor sale por la chimenea entonces ese es el diseño de las calderas acuatubulares o tubos de agua en donde ese calor está siendo aprovechado al calentar las tuberías las tuberías con el agua se van calentando poco a poco luego pues por el concepto que hemos mencionado de la convección el agua empieza a circular se empieza a mover las moléculas calientes van flotando y se van yendo hacia la parte superior y las moléculas más frías bajan a la zona donde está el punto de de calor entonces se calientan esas moléculas poco a poco y va circulando el agua hasta que alcanzan toda la misma temperatura y como es un sistema cerrado pues sigue calentándose cada vez más el agua hasta llegar a los 100 grados y luego arriba de los 100 grados el agua se empieza a convertir en vapor y se acumula hacia la parte superior como el agua está en una superficie muy pequeña que son las tuberías pues la presión del agua allí es alta entonces el vapor se va convirtiendo como está un espacio reducido se convierte rápidamente en vapor es como cuando calientas agua en un en un depósito pequeño o calientas agua en un depósito grande donde está el depósito pequeño se calienta más rápido y se convierte puede convertir más rápido en vapor ese es el mismo efecto aquí tenemos el agua confinada en un espacio muy pequeño que son los tubos entonces el agua se calienta más rápido debido a eso y más rápido se convierte en vapor que ese es el propósito de empujar estas turbinas que rápidamente se esté produciendo vapor ¿por qué? porque el servicio de la electricidad que nosotros recibimos lo recibimos en forma ininterrumpida los generadores de vapor las calderas de vapor podríamos decir que casi nunca descansan si hablamos de una planta generadora de electricidad puede tener un conjunto de por decir un número seis generadores trabajando todos al mismo tiempo y se les va programando sus periodos de mantenimiento en forma escalonada en tal mes le toca mantenimiento a un generador de tipo preventivo al mes siguiente le toca al otro al mes siguiente al otro y así en forma sucesiva y después se programan por los mantenimientos mayores también a tal mes se le programa mantenimiento general a un sistema de generación de electricidad es decir caldera turbina generador todo ese sistema torre de enfriamiento es un conjunto pero se replica seis veces por ejemplo en una planta generadora de electricidad entonces se van programando las secuencias de mantenimiento claro que eventualmente puede haber fallas en las que de los seis generadores dos están fuera de servicio porque uno está en mantenimiento digamos preventivo y de repente uno de esos equipos se detuvo por alguna falla una avería no prevista una falla o un mantenimiento correctivo entonces puede ser que de los seis generadores a veces tengan dos pero todos están conectados en paralelo a la red eléctrica y todos están generando electricidad en forma simultánea entonces por eso vemos que nuestra electricidad nunca falla nunca tenemos cortes o ya no son tan seguidos como hace algunos años por allá hace algunos 40 años era muy común que hubiera apagones en las diferentes colonias era muy seguido que había fallas eléctricas y pues era muy recurrente que los negocios de abarrotes tuvieran a la mano la venta de grandes cantidades de velas y veladoras porque era muy común que se como se dice popularmente que se fuera la luz que nos quedáramos sin energía energía eléctrica pero eso pasaba hace 40 años ahora pasa esto simplemente cuando hay alguna alguna descarga atmosférica algún daño por eventos naturales que son impredecibles que es cuando puede haber una falla eléctrica que nos afecte las fallas eléctricas grandes pues son poco comunes por allá podríamos recordar una falla que hubo hace algunos hace algunos 22 años una falla eléctrica una falla eléctrica como todo el sistema eléctrico en México está interconectado ocurrió con una falla eléctrica en Coahuila una explosión por allí de unas líneas eléctricas en una subestación daño el servicio que venía a Nuevo León y a Tamaulipas en forma encadenada una reacción en cadena se dañaron o se fue digamos se apagó la electricidad en estos tres estados aquí en Nuevo León el apagón duró algunas cuatro o cinco horas mientras se arreglaba esa falla porque fue una falla a nivel de las líneas de transmisión de las subestaciones entonces fue una falla bastante severa eso fue hace cerca de unos 21 22 años más o menos y luego hace poco también hubo otra falla similar a esa hace algunos cerca de tres años una falla similar pero que duró muy poquito una falla del mismo tipo una falla en una subestación de de generación que afectó también aquí a Nuevo León pero que la falla fue en base a la experiencia pues fue resuelta en mucho menos tiempo en menos de unas de una hora quedó resuelto esa falla entonces esa es la aplicación de esos generadores de vapor llamados acuatubulares que es una aplicación muy muy importante pues para todo el país verdad sobre todo para las zonas áridas como como el norte de México donde no tenemos caídas de agua como lo hay en el sur y en algunos estados donde hay una abundancia de agua que permiten detener en lugar de turbinas de vapor permite tener turbinas que son empujadas por caídas de agua y ahí pues se ahorra el quemar combustible para producir electricidad en cambio en las regiones áridas como Nuevo León Tamaulipas Coahuila se necesita quemar combustible para producir vapor y empujar las turbinas aunque esto también se hace en las plantas que utilizan los reactores a base de energía nuclear se genera calor a través de la energía nuclear de la radiación se genera calor y para calentar agua y empujar precisamente las turbinas de vapor entonces hay plantas que queman diferentes combustibles se puede quemar antiguamente se quemaba combustóleo que es lo último que queda del procesamiento del petróleo pero es algo muy contaminante ahora la mayoría son turbinas o calderas que queman gas que es un combustible menos dañino para en cuanto a la contaminación son se quema gas para producir electricidad ya no se quema combustóleo en algunas dos regiones por ejemplo en Coahuila hay abundancia de carbón mineral hay una gran abundancia de carbón mineral y es lo que se utiliza como combustible para calentar el agua entonces esa es la aplicación de estos calderas o generadores de vapor aquí vemos un diagrama simplificado para representar a este tipo de calderas es un diagrama simplificado que nos recuerda el principio de funcionamiento de la caldera no trata de ser una imagen exacta de lo que es la caldera sino que en forma abreviada nos describe que lleva un domo donde se calienta o donde está el depósito principal de agua aquí no se representa el domo de lodos se representa también pues lo que son las tuberías conocidas típicamente con el nombre de fluxes o tubos flux ¿qué es eso de flux? pues es el significado de esto es la palabra flujo entonces son tubos de flujo de agua o pueden ser en el otro diseño de caldera tubos de flujo de los gases de la combustión tubos de humo o tubos de los gases de la combustión entonces en este caso los fluxes o los tubos flux son tubos de acero inoxidable que transportan agua en su interior si el agua va por dentro del tubo y por fuera se hace la quema del combustible en la zona de quema llamada hogar entonces el hogar es la zona donde se quema el combustible para la producción del el vapor entonces la cámara o el el tanque superior recibe el domo el nombre de domo de vapor y la zona destinada a almacenar el vapor que se va generando recibe el nombre de cámara de vapor estas son las partes principales de la de lo que es la caldera de tipo acuatubular o llamada de tubos de agua si si observamos hacia el interior de la de los tubos que forman esta caldera el agua al estar en el interior del tubo y confinada en un espacio reducido pues produce una presión en las paredes del del tubo de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera y en el exterior están los gases calientes los gases de la combustión que hacen contacto con el tubo por el exterior pero que la presión que le aplican es muy pequeña o casi nula por eso no se representa aquí ninguna flecha que nos indique que hay presión incidiendo por fuera del tubo aunque los gases de la combustión hacen contacto con el tubo para precisamente transmitirle o transferirle el calor hacia el agua pasando por la pared del tubo entonces aquí el concepto de la incrustación es decir las ales minerales si se llegan a presentar o si se maneja agua que no está siendo tratada esa agua se pegaría por dentro del tubo y evitaría la correcta transferencia de calor hacia el interior del tubo además de otros inconvenientes otros inconvenientes pues como puede ser de que al reducirse el diámetro interno en el tubo por el efecto de esa de esa incrustación o de ese sarro que se formaría en la tubería se reduciría el diámetro por donde está pasando el agua y esto provocaría que esa presión que estamos marcando con esas flechas se fuera incrementando cada vez más al irse cerrando el diámetro interno de la tubería del agua a grado tal que si se llega a manejar demasiada agua sin quitarle las ales minerales la tubería reduzca tanto su área que empiecen a agritarse es decir que los tubos empiezan a reventar porque ya la presión va a ser demasiado alta al estar en un espacio el agua demasiado pequeño y con el efecto del calor pues la conversión a vapor la presión se vuelve muy muy intensa entonces ese es uno de los problemas que presenta esto que mencionábamos de la incrustación en el manejo del del agua en el interior de la caldera ahora esta otra imagen que tenemos aquí es la imagen que nos representa el diseño del otro tipo de caldera que hemos mencionado la caldera llamada piro tubular que significa la palabra piro tubular la palabra piro tubular significa tubos de fuego o tubos de humo en este diseño de caldera los gases de la combustión se mueven por dentro de un sistema de tuberías habiendo una tubería o un tubo principal donde se quema el combustible que es el hogar es un tubo de mayor tamaño es el tubo más grande se quema el combustible y los gases van hacia la tapa que está en la parte posterior entonces los gases de la combustión chocan en la tapa y luego se regresan por un sistema de tubería que va por fuera de ese tubo principal de ese tubo mayor chocan de nuevo con la tapa y luego se regresan por otro sistema de tuberías hasta que finalmente salen por la chimenea que pasa en el exterior del tubo principal el hogar y que pasa en el exterior de los tubos que forman el traslado de los gases de la combustión pues ocurre que al exterior todo está hundido en agua de aquí hacia abajo todo está hundido en agua entonces las tuberías si se comunican entre sí pero en las tapas ¿por qué? porque en medio hay agua en medio no se comunica esta parte de adentro no se comunica con los tubos esta es una vista seccionada para ver hacia el interior de cómo está el lecho el diseño de la caldera entonces en una de las tapas va el tiro forzado que es el ventilador que inyecta aire para mezclarse con el con el gas y provocar la quema del combustible entonces piro tubular tubos de humo o tubos de fuego ese es el concepto y entonces todos esos tubos están hundidos en agua vemos ahí los accesorios que forman la caldera ahí por ejemplo vemos la indicación de donde está ubicado el quemador el quemador donde se hace la llegada del combustible y donde al inyectar el combustible está también el ventilador del tiro forzado que empuja el aire para que se haga la mezcla entonces allí el aire y el combustible se combinan y luego se detonan en la parte interior para producir esta quema de combustible y poder empezar a generar calor y ese calor cederlo al agua para que se vaya convirtiendo en vapor otro accesorio que vemos ahí en la imagen vemos el tablero de control en ese tablero de control están los accesorios necesarios para que la caldera opere y que trabaje con la seguridad adecuada a todos los indicadores a los medios especificados que veremos ahí pues lámparas indicadoras de encendido y apagado de instrumentos interruptores de todo tipo de sensores de posición etcétera alarmas sonoras audibles esas alarmas sirven para avisar cuando el quemador se apagó el quemador de la caldera se puede apagar por diferentes causas entonces hay una alarma audible para avisar de que el quemador se apagó están tablillas de conexiones para precisamente hacer el armado del circuito eléctrico de las patas que forman la caldera y otros accesorios para el funcionamiento automático de la caldera que son esos accesorios para el funcionamiento automático de la caldera esos accesorios son los accesorios asociados los accesorios asociados con el arranque seguro de la caldera hay un módulo llamado protector relay ese módulo llamado protector relay lo podríamos definir como un sistema de relevación para el arranque de la caldera y la protección contra la falla de flama es decir que se apague el quemador ese es el protector relay es un módulo para el arranque y control contra la falla de flama que se usa en las calderas y que también se utiliza en los hornos es la aplicación para este para este módulo de control automático es una secuencia de encendido la cual lleva sus candados o medidas de seguridad para el arranque es decir lleva la detección eléctrica de permisos de operación o de funcionamiento por ejemplo que las escotillas o las compuertas de seguridad o de vigilancia de inspección para la caldera están cerradas perfectamente sensores que te indiquen si o permisivos que te indiquen si ya hay electricidad para poder hacer la secuencia de encendido detectores que te indiquen si el agua por ejemplo en la caldera si ya es suficiente para que la caldera puedas encender que si ya tiene la mínima cantidad necesaria para que entre en funcionamiento sensores de presión de vapor que te indiquen cuando la caldera ya llegó a la presión de vapor requerida para su funcionamiento ahí llegan ahí llegan las señales de los interruptores de nivel interruptores de presión todos los permisos necesarios para que la caldera pueda operar y ya que se cumplieron esos permisos pues arranca la secuencia de encendido básicamente la secuencia de encendido es el encender el motor del ventilador llamado de tiro forzado ese es el primer paso ese ventilador debe hacer un primer encendido para lograr barrer los gases residuales de la última quema de combustible para evitar que se mezclen con el gas de la siguiente encendido de la siguiente ignición porque esos gases siguen siendo altamente explosivos si se mezclan con el gas o el combustible pues van a provocar o va el proceso va a ser de que haga una explosión en la caldera al momento de encender la explosión va a ser tan severa según la cantidad de gases residuales que estén acumulados en ese punto o en esa zona entonces ahí es el primer paso ya el siguiente paso luego de que ese ventilador estuvo trabajando un cierto tiempo digamos unos 20 25 segundos entonces ya entra la secuencia ordenada por el protector ley que es provocar un arco eléctrico y que a través de ese arco eléctrico se abra una válvula de combustible de una señal pequeña de gas para producir una pequeña flama llamada flama piloto hay una fotocelda que detecta que aparezca esa flama y cuando esa flama aparece la fotocelda que va conectada al protector ley le manda la señal de que ya puede entrar el siguiente paso el siguiente paso es apagar el transformador de ignición el arco eléctrico se apaga porque ya no es necesario ya está la flama piloto ahí y esa señal también sirve para que el módulo del protector ley ordene la apertura de la válvula del quemador principal para que ya se pueda detonar el completo del gas que se ocupa para empezar a producir el vapor en este caso y una vez que ya arrancó pues ya queda en manos del presostato que detecta la presión de vapor de la caldera el mandar al protector ley que apague el quemador cuando ya se alcanzó la presión de vapor requerida y que quede listo para la próxima secuencia de arranque pero cuando ya la presión de vapor se activó que manda la señal de que ya se apague el protector ley el protector ley lo que hace es una secuencia de apagado en la cual apaga la válvula principal de inyección de gas del quemador pero mantiene encendido el motor del tiro forzado no lo apaga lo deja encendido para que para que ese motor siga empujando los gases de la combustión y que los gases de la combustión siguen haciendo todo el recorrido hasta llegar a la chimenea para que le cedan todo el calor al agua y que no se queden acumulados en el lugar que se sigan moviendo que siga circulando esos gases y lograr que que se establezca la correcta transferencia de calor entonces eso puede durar encendido el tiro forzado nuevamente algunos 20-25 segundos quizás más dependiendo del tamaño de la caldera entre más grande la caldera decíamos hace rato es mayor la cantidad de combustible que se quema y ese ventilador debe durar un cierto tiempo más ya cuando se cumple ese barrido de los gases residuales entonces el protector relay ahora sí le ordena apagarse entonces esto da una secuencia para hacer el control correcto del encendido y de la protección contra la falla de flama qué es eso de la falla de flama si la fotocelda no ve la flama piloto se va a activar una secuencia de apagado en un transcurso de algunos 15 segundos entonces si no si la fotocelda no ve la flama piloto por la razón que sea válvulas tapadas se acabó el combustible los electrodos están carbonizados están llenos de sarro o la fotocelda esta chueca y no ve la no ve la flama piloto va a iniciar una secuencia de apagado donde un elemento térmico va a interrumpir la alimentación principal que llega al módulo del protector relay pero todo va integrado en el mismo protector relay es decir el el detector de esa falla va en el mismo módulo en el protector relay el interruptor termomagnético o el el que hace la función de apagado ese elemento térmico que detecta o entra en operación cuando la secuencia encendido tarda mucho tiempo o sea ese elemento térmico entra junto con el paso 1 y se debe de desconectar el elemento térmico cuando entra el paso 2 es decir que la fotocelda vea la flama piloto ahí se desconecta el elemento térmico de ese relevador de sobrecarga pero si no se ejecuta el paso 2 no sale no se desconecta entonces como no se desconecta el elemento térmico está conectado uno de sus contactos en serie del sobrecarga está en serie con la alimentación a los relevadores de encendido y entonces abre apaga y se bota el sistema provocando que lo que mencionábamos ahorita las alarmas audibles entren en operación indicando que no arrancó la caldera hay una falla de algún tipo entonces la caldera tiene todo un sistema de control que le permite trabajar adecuadamente trabajar adecuadamente y sin ningún sin ningún riesgo sin ningún problema por ejemplo aquí vemos la parte superior los accesorios de de la caldera en donde tenemos los manómetros indicadores de la de la presión en la parte superior tenemos los manómetros que indican la presión de vapor eso le sirve al fogonero que es el operador de la caldera le sirve para observar a qué presión está encendiendo y apagando el quemador sí por qué porque la caldera debe estar trabajando a una cierta presión de servicio entonces en ese manómetro el fogonero el operador de la caldera es el nombre que recibe el operador de la caldera anoten una bitácora a qué presión arranca el quemador y a qué presión se apaga y ahí mismo va en ese manifold múltiple ahí mismo van los presos datos de control de la caldera por qué digo los presos datos bueno porque hay un presos datos principal que es el que da las órdenes de encendido y apagado de la producción del vapor pero también hay un presos tanto redundante calibrado a una presión ligeramente mayor que el que es de operación para qué pues para vigilar de que en un momento dado ese switch haya fallado entonces cuando el fogonero detecta que ya no está cortando por decirlo un número la caldera ya no está cortando a 9 kilogramos está cortando a 9.5 quiere decir que el switch de vapor principal está fallando ya no está cortando mediante ese switch está cortando mediante el auxiliar el redundante que está calibrado a medio kilogramos encima de ese valor por dar un ejemplo de qué es lo que veríamos qué función realizaría ese 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 conjunto de manómetros también ahí se resalta la zona donde va un control de nivel de flotador que trae una mirilla y la mirilla nos indica en forma visual el valor del nivel por el principio de vasos comunicantes aquí está la conexión del vaso comunicante a la mirilla al comunicarse aquí pues da el nivel hacia el exterior pero también un flotador con interruptores que aparte de indicar también controla el quemador principal cómo es esto bueno si la caldera se queda sin suficiente agua o sin la mínima cantidad de agua necesaria para funcionar hay un flotador un switch de flotador de nivel que se abre está conectado en serie con el protector ley y entonces apaga el protector ley y ya no se ejecuta la secuencia de de encendido simplemente se apaga el quemador porque no hay el agua mínima requerida para que la caldera esté operando a ese a eso se le llama el nivel crítico el nivel crítico del agua se le llama ese switch switch de nivel crítico también allí está contenido otro switch actuado por el mismo flotador otro switch que se llama switch de llenado de la caldera ese switch es otro switch que la finalidad que tiene es encender y apagar la bomba que está alimentando a la caldera entonces cuando se llega a un nivel máximo de agua ese switch abre y apaga la bomba cuando llega a un nivel mínimo permitido vuelve a escuchar y vuelve a arrancar es un sistema on off simple con ajuste en este caso bueno no es simple sino que es con ajuste diferencial tiene un máximo y un mínimo de encendido de la bomba pero esos esos dos niveles máximo y mínimo de encendido de la bomba están por encima del nivel crítico que detecta el otro switch que mencionábamos entonces ahí va ese juego de interruptores en ese en ese medidor de columna de nivel de columna algunos pues lo manejan con el nombre del fabricante verdad de la columna de nivel McDaniels luego más hacia la derecha vemos las válvulas de seguridad o de alivio que aquí vemos también que son válvulas redundantes no solamente tiene una válvula de alivio o válvula de seguridad tiene dos en este caso esta caldera para considerar de que si una de las válvulas está dañada o no abre cuando toca que abra la otra válvula va a abrir cuando la presión de la caldera sobrepase el nivel requerido del que estamos hablando de que hay un presostato que detecta el nivel y que debe apagar el quemador y luego hay un segundo presostato redundante que apaga el quemador en una presión de medio kilo por dar un número medio kilo arriba y entonces estas válvulas de seguridad alivio están calibradas por decir un número también un poquito arriba vamos a pensar en 10 kilos si en 10 kilos de presión interna en la caldera no se apagó el quemador la válvula abre y deja escapar el exceso de presión para que esté por arriba de esos 10 kilos y si esa válvula no abre pues hay una redundante que abriría a esa presión entonces como ven una caldera tiene todas las medidas de seguridad requeridas para su buen funcionamiento las tapas tienen vaciado cemento refractario refractario que soporta la alta temperatura a la que trabaja la caldera porque en las tapas choca el vapor cuando hace su carrera de ir y venir a través de la caldera en su vaivén choca con una tapa luego choco con la otra entonces esas tapas tienen cemento refractario para evitar que el calor se fugue cuando hace contacto con ellas y permitir que el calor se vaya a donde se necesita o a donde se requiere que es en el agua hacia abajo vemos el diseño de lo que es el envolvente de la caldera el envolvente de la caldera es una doble capa de lámina que por dentro tiene un aislante térmico son dos láminas de un gran espesor y adentro llevan el aislante térmico fibra de vidrio típicamente usado como aislante térmico entonces estas cubiertas son de acero inoxidable que no requieren mantenimiento entonces lo que brindan es protección aislamiento ¿por qué protección? pues porque deben soportar la presión a la que trabaja tanto la caldera como el quemador deben de soportar esa presión luego hacia la parte inferior tenemos las válvulas de pulga las válvulas de pulga que sirven para sacar lo que decíamos ahorita la sedimentación que que se produce cuando se calienta el agua bien entonces hasta aquí terminamos con esta primera sección de lo que son las calderas estamos en contacto para el examen del día de hoy en un rato más y hasta aquí terminamos la transmisión de hoy la transmisión de hoy también la emisión un poco temprano para darles margen a que estudien para el examen que sigue en estos días los exámenes que estamos presentando entonces me alento un poquito para que puedan ver la clase tranquilamente y luego ya continúen estudiando entonces aquí terminamos por el día de hoy que Gracias.